¡Hola! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. Yo soy Gordito Kyun y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los banners que se vienen para la versión 3.2 que justamente hace un rato ya se filtraron los supuestos personajes de 4 estrellas que van a llegar a salir y estoy casi seguro que van a ser esos. Entonces, para los banners de la 3.2 que se viene Yoimiya como 5 estrellas y el personaje de Nahida de otro de 5 estrellas, ambos al mismo tiempo, en la primera parte de la versión 3.2 y como personajes de 4 estrellas vienen dos bastante útiles a mi parecer que serían Uno de ellos sería Razor por si eres un jugador nuevo y si te hace falta un buen DPS que sea de daño a un solo objetivo, Razor es muy buena opción y lo mejor del banner diría yo sería el personaje de Bennett de Elemento Pyro y que es el mejor personaje del juego diría yo porque aplica muchísimo support a todo el equipo y a muchísimos personajes dentro del juego en general y el tercer personaje que vendría en este banner sería Noel un personaje healer pero que si lo tienes a constelación 6 puede hacer bastante daño pero lo más seguro es que lo vayamos a conseguir en constelaciones bastante bajas y entonces nos serviría más que nada como un support de elemento geo que no más nos aportaría el escudo y un poquito de curación y para curación hay muchos mejores personajes como Bennett, obviamente, incluso Shinkyu y entre otros como Diona sería muchísimo mejor healer que Noel por muchísimo y entonces vale la pena tirar en este banner promocional de la 3.2 y yo diría que un sí más que nada por Razor y Bennett porque como les menciono esos dos tienen bastante utilidad Razor como les mencioné es un personaje de DPS de un solo objetivo y que no tiene mucha inversión cuando queremos sacarle daño a este personaje o sea miren yo tengo una espada de 4 estrellas con Razor y de todas formas hago una muy buena cantidad de daño aunque ya lo tengo constelación 6 pero para el caso de Bennett es el personaje especial y es el que ocupa menos inversión diría yo que funciona con casi lo que sea le puede llevar a vida, ataque, recarga, lo que sea le va a funcionar y lo más importante de este personaje es que con solo conseguir la primera constelación este personaje escala a ser uno de los mejores dentro del juego con solamente su constelación 1 porque ignoraremos una de sus pasivas el cual nos buffará y aumentará nuestro ataque a todos los miembros del equipo por si eres un jugador nuevo y no tienes a Bennett te lo recomiendo bastante ya que ocupa muy poca inversión y es muy fácil de buildear y como te menciono con solo tener la constelación lo conviertes en Jesucristo y ahora para el caso de Noel es un personaje que se arma a defensa pero diría yo que no es muy recomendable tirar a estas alturas sería más que nada tirar por Noel por puro cariño por si te gusta este personaje y te gusta usarlo o sea yo por ejemplo a mí me gustaría sacarle la constelación 6 para así estar usando mucho más este personaje porque quiero armar la full DPS en mi caso pero de otra forma si no la tienes con muchas constelaciones entonces no le sacas el máximo provecho posible y lo mejor sería buscar otros personajes que te den un mejor escudo y mejor curación como les mencioné a esta Diona que está por acá a esta Diona sería muchísimo mejor que Noel en el caso de curación entonces deberíamos tirar en este banner promocional si tenemos en cuenta que Yoimiya es un personaje de 5 estrellas que lleva un arco y que hace muchísimo daño de piro de un solo objetivo y si te hace falta un buen DPS que sea de piro entonces Yoimiya te puede llegar a venir bastante bien además de que no ocupa tanta inversión en su arma diría yo porque he visto números bastante grandes con incluso armas de 4 estrellas y para el caso de Najida imaginemos que Colei es Najida el nuevo personaje arconte de elemento Dendro que estará aplicando demasiado Dendro a los enemigos cuando estemos en su ulti e incluso con su habilidad elemental aplica una buena cantidad de este mismo elemento además de que será una support ya les digo yo 10 de 10 porque dará bastante maestría al equipo Najida y si recomiendo tirar por este banner diría yo que sí en efecto pero depende de lo que tú busques si buscas un support de 5 estrellas entonces debes tirar por Najida y si buscas un buen DPS como sería Yoimiya que si es buen DPS seamos honestos hacen una muy buena cantidad de daño además teniendo en consideración a Razor y a Bennett más que nada porque está rotísimo este maldito personaje deberían nerfiarlo pero nunca va a sucedar entonces yo sí te recomendaría tirar desde mi punto de vista por Najida porque será demasiado útil porque recuerden que los personajes de support tienden a ser muchísimo más útiles en bastantes más equipos como por ejemplo miren a Shinkyu entra en cualquier composición de permafrost y de vaporizado sin ningún problema y sería un caso similar el de Najida ya que aportaría bastante maestría elemental al equipo hasta 200 puntos de maestría pero además de estar aportando tanta maestría elemental al equipo esta Najida cuando activamos su definitiva por si no lo sabías es que estará bufeando por así decirlo técnicamente al elemento de Hidro al elemento de Electro y al elemento de Pyro cada elemento da respectivos buffos a la definitiva de Najida además recordemos que con los personajes de Endro que hay actualmente solamente tenemos como support a Kolei y al viajero de elemento Dendro y Tignari pero Tignari no entra mucho en esta categoría de supportear así que Najida se va a convertir ahora en el mejor personaje de elemento Dendro por obvias razones así que yo te recomendaría más tirar por Najida pero si buscas un DPS como te estoy diciendo entonces tira por Joimiya o espérate a otro personaje a futuro igual si no se quieren basar para nada en el meta en Genshin pues T-Swap simplemente tiren por los personajes que les gusta en aspecto también no hay que obsesionarse tanto con el meta en este juego que es bastante caso al recuerden eso toma la decisión de por cuál personaje vas a tirar por si buscas un support o por si buscas un DPS ten en consideración los mismos personajes que tú tengas en tus equipos puede que incluso no necesites ninguno de estos dos personajes así que tú vas a tirar por Najida o vas a tirar por Joimiya yo personalmente voy a tirar por Najida porque me hace falta y porque quiero armar un equipo de full arcontes a ver cómo funciona en el abismo más adelante así que tengan muchísima suerte en sus tiradas por si van a tirar por Najida o por Joimiya les deseo mis mejores de las suertes porque yo estoy muy salado muchas gracias por quedarte viendo el video hasta esta parte recuerda dejarme tu manita arriba y tu suscripción si no lo has hecho yo soy Gordito Kion y nos vemos en un próximo videito y adiós ¡Suscríbete al canal!